...digitales o analógicas, este dispositivo lo procesa, vuelvo a repetir, y a su salida nosotros vamos a obtener ya señales ya sean digitales o ya sean analógicas según sea nuestra programación, ¿está bien? Entonces estas salidas son salidas, señales que van hacia afuera, perfecto, que van hacia afuera, lo voy a marcar, hacia el exterior, muy bien. Tiene algunos complementos, tiene algunos periféricos, ¿ya? Lo puedo conectar por ejemplo a algunas pantallas táctiles, ¿sí? Eso se ve pues industrialmente, nosotros lo conocemos como pantallas HMI. Ok, también nosotros nos podemos conectar a sistemas SCADA para el tema de supervisión y demás, muy bien. Entonces vean que el PLC no solamente es el solito, sino que se puede conectar, se puede conectar a través de protocolos de comunicación, con por ejemplo variadores de frecuencia, que es el que, bueno, vamos a mencionar brevemente. También se puede conectar con las bancadoras de partida suave, si tiene su protocolo de comunicación, o cualquier dispositivo que tuviera un protocolo de comunicación que el PLC pueda admitir o que pueda procesar. Aquí hablamos de Profibus, Profinet, etcétera y demás. Muy bien. También tiene, pues como hemos mencionado, comunicaciones, ¿no? Ethernet, Profinet, Modbus, RTU y demás, ¿ya? Y, bueno, una idea de programación, ¿dónde lo vamos a programar? Si bien algunos PLCs, no voy a decir todos, algunos PLCs se pueden programar en el mismo PLC, no es muy recomendable, no es, vamos a decir, para algo grande. Es una opción que sí te da, digamos, para zancar o para ver, tal vez si hay un exor, digamos. Pero más de eso, no. La programación que tú vas a hacer en tu PLC, se lo tiene que realizar, bueno, en una computadora. Ya, lo vamos a realizar en una PC. Perfecto. No podemos hacerlo directamente en el PLC. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder tener, pues, una pantalla tan grande, una memoria donde vamos a poder ver sus características, más funciones. ¿No? Entonces, es muy recomendable. Y, bueno, es lo que se hace a través de la programación en una PC. ¿Ok? Programamos en la computadora y eso lo pasamos al PLC. La programación lo pasamos y el PLC, bueno, va a trabajar como tiene que trabajar. Eso es, rápidamente, ¿cómo es o cómo funciona el PLC? Ahora, bueno, tenemos algunos componentes. En la parte de aquí de componentes, nosotros estamos hablando de fuentes de alimentación. Muy bien. Sí, alimentaciones, le hemos dicho, cuando es un poquito ya más grande, digamos, la automatización, bueno, hablamos de cocientes continuos. Entonces, industrialmente, nosotros manejamos 24 voltios de cociente continuo. Hay algunos PLCs también que soportan 12, pues, ahí está, hay que ver los casos. ¿No? Pero, en general, vamos a decir que los PLCs pueden soportar 220, 110 en alterna o 24 voltios en cociente continuo. ¿Sí? Unidad central de procesos, donde se procesa todo, módulos de expansión para comunicación, entradas, salidas y salidas digitales o analógicas, ¿no? Eso es. Ahora, el PLC que vamos a ver es un micro PLC, así se lo conoce. Algunos también lo dicen es de LED programable, otros le dicen que no es un PLC. Bueno, no voy a entrar así para, a detalle, ¿no? Pero nosotros lo vamos a llamar como micro PLC. En este PLC que es de la marca Siemens, el modelo Lobo, pues, es sumamente fácil iniciar cuando uno está aprendiendo la parte de programación. ¿Por qué? Porque podemos programar en ladder. Cualquier PLC, vamos a decir que tiene ladder, lenguaje de programación común, digamos, que todos, la gran mayoría, digamos, que el 99% de los programadores aprenden, ¿no? Ladder. ¿Sí? Aprenden a programar en ladder. Como pueden visualizar en la pantalla, este dispositivo cuenta, ¿no? Con una alimentación. En este caso, si vemos, si nos acercamos un poquito, vamos a poder visualizar que la alimentación es LN. Ah, muy bien. Me están hablando aquí de cociente alterna. Entonces, a este dispositivo yo debo alimentarlo con cociente alterna. Podemos hablar de 220, 110 y demás, ¿no? Aquí me dice incluso, este dispositivo, bueno, soporta AC y DC. Este modelo en particular. Esto varía de la marca a marca, del modelo específico. Hay otros PLCs igualitos, Lobos, Siemens, pero solo soportan DC. Hay otros como estos que soportan AMOS. Entonces, dependiendo la marca, dependiendo el modelo y sus características, hay que ver qué tipo de alimentación soporta. No es, pues, conectar por conectar. Hay que ver el código, ¿no? En esta parte lateral, ustedes van a poder visualizar el código de su equipo. Y es, pues, bastante importante, ¿no? Cuando vamos a una industria, digamos, a ver si sacamos foto a la parte de adelante, ¿no? Pero también es bueno sacar, si se puede, ¿no? La parte de aquí, ¿no? En esta parte, ¿ya? Ahí normalmente está el código, digamos. Aquí también puedo encontrarlo, ¿no? Pero, bueno, depende del PLC, Bolos de Corte. Normalmente es a un lateral, digamos. Y ahí puedo ver sus características. Me entro en su página, veo qué alimentación consta, ¿no? Qué configuraciones y demás. Este dispositivo tiene una alimentación, como he mencionado, tiene entradas. Aquí hablamos de entradas digitales. 0-1. Tiene una pantallita en la cual yo puedo visualizar, ver el estado de sus entradas, tal vez el tema de salidas, algún tema que es tal vez de su IP, por ejemplo, ¿no? Y demás. También se puede programar aquí, en este PLC. En el mismo se puede programar. Pero vuelvo a repetir, no les recomiendo mucho por el tema de que es bastante incómodo la parte de programación. En su propio interfaz, en su propia pantalla. No es muy bueno. Ahora, realmente PLC. PLC es de mayor gama, un poco más alto, vamos a decir, con más prestaciones, más características. Ya no tienen estas teclas de navegación. Directamente toda la programación es en la PC, en la computadora. Tiene un puerto Ethernet, que bueno, lamentablemente en la imagen no se puede apreciar, pero aquí abajito está. Ya entonces, bueno, se lo conecta ahí y, bueno, podemos tener comunicación a través de cable Ethernet. Y finalmente las salidas, ¿no? Salidas que van hacia el exterior para poder encender una máquina, una ventiladora, por ejemplo, una grúa, un ascensor, ¿no? Incluso se puede hacer. Ahí está. Como les he mencionado, ¿no? Miren, este es mi dispositivo. Y dispone, o puede conectar diferentes entradas, sensores, ¿no? Finales de casera, un, por ejemplo, termostato, un sensor fotoeléctrico, un detector de incendio y demás. Son entradas que pueden conectarse al dispositivo. Y del dispositivo puede conectar a un alumbrado, a una bomba, a una ventiladora, a toldos, a electroválvulas y demás. Estas señales vienen a este PLC, él lo procesa, si tiene que encender o apagar o tal vez hacer un ciclo intermitente o controlar, no sé, la temperatura o la velocidad de algún dispositivo o la presión, él lo va a hacer. Él va a mandar la señal a través de sus salidas. En este caso son salidas digitales. Si yo quiero entradas analógicas, bueno, me compro su módulo y lo conecto. Si quiero salidas digitales, pues a mí me compro su módulo y lo conecto. Ahora, si quiero salidas analógicas, pues me compro su módulo y lo conecto. Muy bien. Y también si tienen la parte de comunicación, me puedo comprar su módulo y se conecta. ¿Ya? Entonces, este dispositivo, si bien yo lo puedo comprar así, vamos a ver que se puede añadir entradas, salidas y demás. No solamente queda limitado a lo que ustedes compran. ¿Sí? Eso que quede claro. Pero esto estamos hablando, vuelvo a repetir, depende del dispositivo. Hay algunos que te permiten, otros que no, otros que hasta cierta cantidad, otros con mayor prestaciones, te permiten, digamos, añadir más entradas, menos entradas. Depende de la marca y del modelo que ustedes van a adquirir. Muy bien. Entonces, esa es la idea. Señales, él lo procesa y manda señales al exterior. En las entradas, hemos mencionado termostatos, sensores, encoders, sensores de temperatura, pulsadores, interruptores, conmutadores, etcétera, etcétera. Salidas. Bueno, vamos a ver aquí algunas salidas. Contactores, DLs, azancadores, variadores, electroválvulas y demás. Muy bien. Salidas que van hacia el exterior, ¿verdad? A encender, por ejemplo, un variador de fructores. Muy bien. Veamos ahora los lenguajes de programación. Hemos mencionado que este dispositivo, este PLC, muy bien, se puede programar. Pero, ¿en qué vamos a programar? Vamos a programar en Python, vamos a programar, no sé, en JavaScript, ¿en qué? Porque estos dispositivos, estos PLCs, disponen de algunos lenguajes de programación, ¿sí? Y esto está normado. ¿Sí? La norma IS, en este caso, ¿dónde está? Ahí está. La norma IS nos dice que qué lenguajes de programación nosotros podemos tener en un PLC. Esto está normado. Si ustedes, digamos, si construirían su PLC, lo harían. Tiene que tener bajo norma, pues, los diferentes lenguajes. O bueno, debería tener alguno de estos lenguajes de programación. Entre los lenguajes gráficos que podemos mencionar, tenemos el lenguaje LADER, ¿sí? Y el lenguaje gráfico de funciones lógicas. En algún libro, tal vez lo encuentran como LADER, en otro lo van a encontrar con este nombre. Lenguaje gráfico de contactos, LD. ¿Sí? Ahora, el lenguaje gráfico de funciones lógicas, FBD. Entonces, si buscan un poco de bibliografía o en internet, van a encontrar un nombre un poquito diferente. Por ejemplo, lenguaje LADER. Pero hace referencia al lenguaje gráfico de contactos. Y no solamente, pues, hay ese lenguaje. También tenemos un lenguaje textual, ¿no? Que es lista de instrucciones. Y un lenguaje mucho más avanzado, que es el lenguaje de texto estructural. Para las automatizaciones, donde requerimos mayores, vamos a decir, mayores configuraciones, el proceso es bastante complejo. Bueno, se lo puede programar el texto estructural. ¿Está bien? Ahora, pues, también tenemos aquí un extra, digamos, ¿no? Tenemos el lenguaje GRAVSET. En algunos PLCs, pues, disponen ese lenguaje GRAVSET. Por ejemplo, el de Schneider, el de la marca Schneider, pues, disponen, ¿no? Otros PLCs no disponen. Depende. Si ustedes van buscando algunos PLCs de la marca DELTA, por ejemplo, tiene el lenguaje LADER, digamos. O, por ejemplo, el LOGO tiene LADER también. En general, todos tienen LADER, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos PLCs tienen otros lenguajes. Por ejemplo, el LOGO tiene el lenguaje de funciones lógicas, ¿ya? El LOGO tiene ese lenguaje. Hay otros PLCs que no lo tienen. Entonces, depende al PLC que ustedes dispongan, ¿no? Lenguajes de textos, ¿no? Textuales, lista de instrucciones, ¿ya? Y texto estructural. Lenguaje de gráfico de contactos o LADER, pues, es el que están viendo en pantalla. Miren, esto, pues, en primera instancia, tal vez a alguno les parezca un poquito complicado, a otro, pues, sumamente simple. Pero, no nos compliquemos. Este lenguaje gráfico de contactos, ¿ok? Este lenguaje gráfico es muy, muy, muy similar al lenguaje o al esquema eléctrico de relés. ¿Alguna vez ustedes, estoy seguro que la gran mayoría ha visto esto, ¿no? Voy a ponerlo así. Pulsador de marcha y un pulsadorcito de parada. Por ejemplo, línea. Lo voy a autoenclavar. Bueno. Este, digamos, KM1 y este KM1. Perfecto. Este de aquí es un autoenclavamiento. Muy bien. Tengo un pulsador de marcha, tengo un pulsador de parada. Muy bien. Y tengo un contactor. Esto de aquí me puede servir, por ejemplo, para deslancar un motor. Lo más simple posible. Puedo deslancar un motor. Puedo encender un motor. Y esta misma lógica, llevando aquí, ¿sí? En la programación, lo conocemos como ladder. Lenguaje ladder. O escalera también. Misma idea, miren. Este sería como el pulsador de marcha. Lo voy a poner aquí para que se pueda visualizar marcha. Este sería como si fuera mi pulsador de parada. Y este de aquí sería como si fuera mi ZL. O mi contactor. ¿Sí? Eso es. Un PLC. Esto es bastante largo. No vamos a mencionar todo, ¿no? Pero vamos a decir que un PLC dispone de diferentes tipos de datos. O puede manejar diferentes tipos de datos. Aquí hablamos de datos, por ejemplo, de tipo booleanos, on-off. ¿Sí? De un bit. Así se lo conoce. Bit. Dos estados. Dos estados posibles. O cero o uno. O encendido o apagado. O blanco o negro. No hay aquí plomo. No, no hay nada. Solo hay dos estados posibles. O abierto o cesado. Bien. Esos. Bits. Ahora también tenemos bytes, que es la unión de ocho de estos bits. Tenemos también datos de tipo word, enteros, por ejemplo, doble word, doble entero, real y cadenas. String. Entonces, aquí tenemos una pequeña tablita donde podemos ver. Por ejemplo, vamos a hacer con el más simple. Un bit, por ejemplo, dos estados. Cero y un byte. Hemos dicho que es la unión de ocho bits. Entonces, con esto, pues, tengo un rango. Puedo decir, puedo ir desde cero hasta 255. ¿Ya? Hasta 255. O sea, que con ocho bits yo podría contar, digamos, desde cero, un, dos, tres, hasta 205. Eso es. ¿Sí? Y también tenemos, pues, más, ¿no? Tenemos los word, que tenemos valores de hasta 6535. ¿Ya? Eso es. Ahora, tal vez alguno me diga, pero, o sea, ¿para qué me pueden servir estos datos? ¿O para qué? ¿O qué sentido tiene aprender esto cuando hablamos de un PLC? Bueno, como hemos dicho, un PLC es un controlador. Bueno, este dispositivo de aquí, por favor, puede controlar una máquina, un proceso. Entonces, internamente tiene una CPU. Y esa CPU, pues, es como una computadora, vamos a decirlo. ¿Sí? Es como si fuera una computadora, pero una computadora industrial. Misma idea. ¿No? Tiene sus periféricos, sus entradas, ¿no? Y lo procesa y manda señales. Entonces, este PLC internamente, pues, trabaja con bits. Trabaja con words. Entonces, toda esa lógica está en la programación. Y yo debo saber, conocer, para poder interpretar, ¿no? Para poder entender. ¿En qué momento voy a usar un word? ¿En qué momento voy a usar un dato de tipo booleano? ¿No? Lo debo saber. No es, pues, conectar por conectar, ¿no? Hay que saber. Aquí tenemos un poco más de detalle. Vamos a decir. Veamos el ejemplo que hemos mencionado hace un momento. Un bit es como si fuera un cuadradito. Y tiene dos posibles. O sea, yo lo puedo poner un cero. O yo lo puedo poner un uno. En cambio, un byte. Un byte, ¿sí? Diferente. Es la unión de ocho bits. O sea, ocho cuadraditos. ¿No? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho cuadraditos. Y en esos ocho cuadraditos, pues, o cero. Dos estados. Cero, uno, cero, uno. ¿No? Depende. Ocho bits es un byte. Perfecto. Entonces, en cada cuadradito puede ser uno, cero, cero, uno y demás. Y en un word, pues, es dos bytes. Y un doble palabra, cuatro bytes. Eso es. Sí. Aquí, bueno, vamos. Bueno, se ve un poquito de lo que es esto de... Cuando hablamos de código binario, vamos a hablar, ¿no? De dos estados posibles. Cero, uno. ¿No? No vamos a entrar tan en detalle de esto, puesto que es bastante largo, ¿no? Entonces, solo quiero mencionarles que aquí estamos hablando en binario. El PLC, pues, es como una computadora que solo entiende... El de ceros y unos. ¿Sí? Esa es la idea. Ceros y unos. Muy bien. Ahora, cabe decalcar lo siguiente. Muchos hemos hablado de entradas digitales, ¿sí? Hemos hablado de cero, uno o abiertos y cesados. Pero hemos mencionado también analógicos. Pero muchas veces no sabemos qué es una entrada analógica. ¿Qué se presenta esto de un valor analógico? Cuando yo digo un valor analógico, es un valor que puede variar en el tiempo. Cuando hablábamos de señales digitales, Entonces, hemos dicho cero y uno, o blanco o negro. Falso o verdadero. Muy bien. Pero en cambio, cuando hablamos de señales de tipo analógico, estamos hablando, vamos a decir, de valores. No solamente cero y uno. Pues, por ejemplo, cero, ¿está bien? 1.5, 3, 3.5, puede ser 4.2 o 0.75. O sea, puede tomar diferentes valores. Obviamente, en un rango establecido. Este rango, por ejemplo, yo voy a establecerlo de cero a diez. ¿Qué les parece? Ese es el rango. Yo he dicho cero a diez. Muy bien. Y al decir cero a diez, aquí puede variar. ¿No? Entre cero y diez, pues, tengo, vamos a decir, valios infinitos. ¿No? Tengo valores infinitos. ¿A qué me voy? Aquí puede tomar, por ejemplo, 57, o puede tomar 2,32, o puede tomar 0.1, o puede tomar 7,5. No, es una señal. Diferentes valores. Presenta un valor dentro, un rango definido. Ahora, ¿en qué momento uso, por ejemplo, una señal digital? ¿Y en qué momento uso una señal analógica? Bueno, eso depende mucho de cómo voy a manejarlo yo, digamos, mi proceso, digamos, si quiero controlarlo. ¿No? Cuando hablamos de señales analógicas, podemos hablar de que estamos midiendo. Obviamente, esto no es todo. Solo estoy mencionando algunos. Si quiero medir presión, ¿no? ¿En qué presión está exactamente mi compresor, no? Por ejemplo, ahí, voy a poner un sensor de presión, y eso que mande una señal de tipo analógica. Muy bien. O puede ser un sensor de temperatura, y va a mandar una señal analógica, o de peso, o de apertura. Aquí, por ejemplo, tenemos un sensor de presión. Miren, está en un entorno donde existe una presión. Perfecto. Él internamente tiene su electrónica. A nosotros, bueno, esta parte no nos importa tanto, ¿sí? Por ahora, lo que nos importa es que este sensor recibe esa señal del entorno. Verifica, mide ese valor, y eso lo va a mandar una forma de señal. Una señal de tipo analógica. ¡Qué interesante! No está mandando 0 y 1, se está mandando un valor analógico. Digital, 0 y 1. Analógico, rango de valores. ¿Sí? Miren, por favor. Aquí estamos hablando, en esta gráfica estamos hablando de voltajes. Las señales analógicas, ¿sí? Ya están normalizadas. O sea, yo no puedo poner señales analógicas, por ejemplo, de 0 a 10 amperios. No, no hay eso. Ya está establecido. Vamos a hablar, bueno, voy a mencionar dos. Vamos a mencionar de 0 a 10 voltios, o de 4 a 20. Hay también esto, sí, pero lo veremos por ahora. Tensión. De 0 a 10 voltios. Muy bien. 0 a 10 voltios. Esto de aquí está normalizado. ¿Qué me dice? Que mi sensor puede mandar cualquier valor existente en este rango. O puede ser que mi sensor es de cociente, entonces mande de 4 a 20. O sea, desde 4 hasta 20 miliamperios. Esa es la idea. Aquí, por ejemplo, tengo voltaje. Y este voltaje, pues, miren, está en función al tiempo. ¿Ya? Aquí tengo una información, me dice. Tengo un sensor. Y este sensor, al detectar 0 grados, quiero que me mande un voltaje de 0. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? A 0 grados, 0. Muy bien. Cuando detecte, por ejemplo, 44 grados, quiero que me envíe 2,2 voltios. Cuando detecta 60 grados, quiero que me envíe 3 voltios. Si detecta 70, 3,5. Entonces, miren, la temperatura, obviamente, puede variar. Entonces, la señal que va a mandar, va a variar. En función, pues, al parámetro que estamos controlando, midiendo. En este caso, temperatura. No sé si existe alguna pregunta, alguna inquietud que tengan hasta el momento, por favor. Si hay modo de participar, tal vez. Y si no, pues, continuamos. Pues, de esto creo que, pues, todo claro hasta el momento, ¿verdad? Muy bien, espero que se esté entendiendo, espero que se esté quedando clara la idea. Continuemos, por favor, si no existen preguntas. Esto, por favor, atención. Lo más importante, ¿ya? Esto es donde todos, o la gran mayoría de las personas, cuando estamos aprendiendo a este tema de entrar. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos, buscamos información y a veces terminamos más confundidos. Lo voy a tratar de explicar de la forma más simple, sin entrar a muchos conceptos muy complicados, de la forma más simple posible. Pero que quiero que quede lo más claro esto, ¿ya? Están aprendiendo, les va a servir esto. Me dice, tratamiento de señales analógicas. ¿A qué me voy con tratamiento de señales analógicas? Entendamos una cosa. ¿Qué hemos dicho? El PLC entiende bits, 0 o 1. Sí, es lo que él entiende. Él no va a entender 4,5 voltios. No, ¿qué será eso? Eso, él no es 0 y 1, nada más. Eso es. Esa es la idea. Ahora, aquí yo tengo una medida física, analógica. Voy a hablar de temperatura, puesto que nuestro ejemplito, si lo vamos a lograr hacer, es con temperatura. También puede ser presión, no importa. Misma idea. Estamos hablando de un valor físico. En este caso, que es temperatura. Ahora, yo voy a tener un transductor. ¿Y qué es un transductor? Un transductor es un dispositivo que va a medir un parámetro físico, en este caso temperatura, y va a mandarlo en forma, o va a mandar eso de tipo eléctrica. ¿Sí? Tipo eléctrica. Entonces, aquí estamos hablando de temperatura. temperatura, el transductor convierte a una señal eléctrica. ¿Está claro? Eso hace. Una señal eléctrica. Y esta señal eléctrica, pues, aquí vamos a ver, a veces necesitamos un transmisor. Esto por ahora no vamos a entrar a detalle. Simplemente que quede la idea. Parámetro físico. Temperatura. Temperatura. No necesito un transmisor. ¿Ya? Es un dispositivo que va a normalizar esa señal. Y aquí voy a tener una medida eléctrica analógica. Hemos dicho que esa señal eléctrica analógica ya está normalizada. ¿Sí? Ya está normalizada. No puedo hacer, tomar otros valores. Ya, aquí vamos a hablar de 0 a 10 o de 4 a 20 miliamperios. Muy bien. ¿A qué te refieres con esa pregunta? Si me puedes, si puedes hacerlo más detallado, pues, te podrías exponer. ¿Ya, por favor? Bueno, un poquito más detalle y te expondo con gusto. Muy bien. Voy a tener un transductor que lo va a convertir en una señal eléctrica. Ya sea en voltaje o en amperaje, en estos dangos. Hay otros también, ¿no? Pero, por ejemplo, de 10 a 0. Bueno, estos son los más comunes. Y de aquí, pregunta, bueno, para que quede claro. Esto no lo entiende el PLC. No sabe, no entiende. ¿Qué será? Lo que nosotros requerimos es un módulo, ¿ya? Este módulo lo que va a hacer es convertir este valor, ¿sí? A un valor, a un valor digital, vamos a decirlo. Ya, un valor digital. De voltaje o amperaje, lo va a procesar internamente, ¿sí? Y va a mandar un valor digital. Va a mandar, por ejemplo, 1000. Un valor, digamos, 1000. Es un número. Y ese 1000, pues, tiene su representación en digital. Y eso es lo que le llega al PLC. Y el PLC, pues, ya con ese valor va a entender qué estamos mandando. Y va a procesar, si tiene que, vuelves a repetir, encender, apagar, controlar algo, lo va a hacer. Pero esta es la idea del tratamiento de señal analógico. El parámetro físico pasa a una señal eléctrica normalizada, sí o sí. Después, este valor normalizado pasa a convertirse en un valor digital. Y finalmente llega mi PLC. ¿Sí? Llega mi PLC. Muy importante. Yo, yo soy una persona, ¿no? Una persona. Pero, ¿qué estoy tratando de controlar en este proceso? Temperatura. Yo quiero ver, o quiero entender aquí, digamos, a 50 grados centígrados. ¿Cos esto? Pues, digamos. Uy, pero, ¿mil qué? Bueno, es un número. Mil. Es un valor. Entonces, yo no entiendo qué es mil. El PLC sí lo entiende. Está bien, entiende. Pero mil para mí, tengo que saber qué es ese mil. Entonces, aquí se hace un tema llamado escalamiento. Tengo que escalar este valor para poder, en el PLC, otra vez que yo pueda visualizar. Ya, y con 50 grados, pues, yo ya entiendo que el proceso, obviamente, está a 50 grados. Esa es la idea. ¿Ok? No sé si quedó claro. Si me entendieron, pues, la idea, obviamente no hemos entrado a detalle por el tema del tiempo. Pero, esta es la idea. Si me entendieron, pues, con un like, con una manito así, van en el Zoom, estaría perfecto. O en el chat, un OK para continuar. Ya. Muy bien. Por lo menos. Ah, perfecto. Perfecto. De manera que, por lo menos, me estén escuchando. Ya. Ya. Por lo menos, que hemos visto de las señales analógicas, vamos a ver este tema. Y, bueno, vuelvo a repetir, es bastante largo. No voy a entrar a detalle, pero. Vamos a ver. A ver. Ahí está. Mi normalización. El PLC convierte esa señal eléctrica a un valor normalizado. En este caso, me dice que en el PLC que yo les estoy mostrando, que es de la marca Siemens, modelo logo, va a convertirlo desde cero hasta mil. Ya, de cero a mil. Y, bueno, con ese valor yo tengo que procesar, tengo que trabajar. Y, bueno, con ese valor normalizado, ese de cero a mil, que sí, de cero a mil está bien, pero yo debo, yo quiero ver el valor real. Quiero ver en qué temperatura está mi proceso. Y debo hacer un escalamiento, ¿sí? Es necesario esto para que yo pueda ver en una pantallita, por ejemplo, a qué temperatura está. Se imaginan lo siguiente. Si yo tuviera mi pantallita, digamos, y en la pantalla yo mostraría ese valor mil, digamos. Y el operador, bien, no se entiende, no se entiende. Yo debo hacer un escalamiento, la temperatura, por ejemplo, a 50 grados. Ay, esto es entendible. El proceso está a 50, la máquina está a esa temperatura. ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es la temperatura? Sí, misma con presiones, por ejemplo, ¿no? En la presión tiene su tránsito. Bueno, ¿qué es 500? 500 bares. No tiene sentido, ¿no? Si yo debo normalizado, a ver cuántos bares, por ejemplo, ¿no? Si estoy usando bares, cuántos. Esa es la idea. Yo tal vez, como estoy programando, sí puede entender, mil, ya, algo, entiendo que está el precio de temperaturas. Sí. Pero esto lo estoy programando para que un operador, ¿no? Para que un operador pueda controlarlo, visualizarlo. Lo que yo estoy manejando, lo que yo estoy manejando, dispone de entradas analógicas a través de módulos. Yo puedo comprarme su módulo y lo voy a poder, voy a poder tener entradas analógicas. Salidas analógicas. Una salida analógica, ¿cómo sería? Este es mi PLC. Este es mi módulo, voy a poner aquí PLC. Módulo de entradas analógicas. Módulo de salidas analógicas. A este módulo de entradas le llegan señales de 0 a 10 voltios, por ejemplo. Y en cambio, la salida manda esa señal analógica. O de 0 a 10, por ejemplo. Va a mandar. ¿Y a quién va a mandar? No, va a mandar a otros dispositivos, por ejemplo. Puede mandar esa señal a un variador de frecuencia. Puede mandar esa señal tal vez a otro controlador. Perfecto. O puede mandar a otro PLC. O puede mandar tal vez a, no sé, un azancador. Depende. Depende de qué dispositivos tenga con la posibilidad de contar con un entradas. Esa es la idea. Para que no quede, pues, digamos que solo en la teoría, les voy a mostrar cómo se ve ese módulo de entradas analógicas y cómo se ve ese módulo de salidas analógicas. Perfecto. Denme un segundo y les muestro en cámara. Perfecto. Muy bien. Si se logra ver en la cámara, no sé si me confirman, por favor, el mensaje. Si se logra apreciar la cámara, ¿está todo claro? Sí. Perfecto. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos, bueno, improvisadamente, rápidamente, los equipos. ¿Ya? Se puede ver, ¿no? Se puede ver, sí. Tenemos, pues, un disyuntor pequeñito. Ahí está, de dos polos. Perfecto. Tenemos una fuente de alimentación, que es este de color negro. Se puede ver, ¿no? También disponemos al PLC físicamente. Ahí está, como pueden ver. Vamos a ver, perfecto. Un módulo de entradas analógicas y un módulo de salidas analógicas. Esos que están al ladito. Lo voy a, por favor, lo voy a mostrar. Sí, esos dos. Esos son los módulos. Perfecto. Aquí también tenemos DELESS, tenemos otros dispositivos, incluso tenemos el variador de frecuencia. Bueno, vamos a hacer un pequeño azanque con un variador de frecuencia para que se pueda visualizar. Muy bien. Pues esto, continuemos entonces. Voy a mostrar. Ahí está. Todo lo que les he mostrado físicamente, pues, aquí está en la imagen, ¿no? En la imagen. Ahí está. Vean, por favor. Este es el PLC. LS. Muy bien. Hasta aquí. Este de aquí, pues, es un módulo, ¿sí? Módulo, en este caso, tanto de entradas como salidas. Son mixtos. Hay. Tanto entradas como salidas. Se puede. También tenemos otro módulo. Este es el módulo analógico. De entradas analógicas. Y este de aquí es el módulo de salidas analógicas. Como hemos mencionado, recibe entradas analógicas, valores de 0 a 10 o de 4 a 20. Entonces, de 0 a 20 miliamperios. Y este de aquí, manda. ¿Sí? Manda. ¿Cómo va a mandar? Programando. Yo programo aquí. Él va a recibir señales y va a mandar, recibe señales, ¿no? Por ejemplo, a otros dispositivos. Esa es la idea. ¿Conecto? Eso es. Aquí se puede ver en pantallita, modo de conexión, ¿no? Cómo están conectados. Si se quiero, por ejemplo, esto sería mi transmisor voy a tener. Transmisor. De 0 a 4 o de 4 a 20, ¿no? Ahí está. Y me dice cómo conectar. ¿Dónde voy a encontrar todo lo que les estoy mostrando? Si quieren encontrar a más detalle, en su página oficial de Siemens. En la página. Catálogos. Y sus manuales. Y obviamente, pues, en el manual son doscientos y pico hojas. Incluso, pues, cientos, dependiendo del que descarguen, ¿no? Pero, pues, obviamente, ahí está. Hay que leerlo, ¿no? Pero a veces, pues, nos da un poco de flojera y vamos tal vez a buscar videos, qué sé yo. ¿No? Pero si quieren encontrar la información oficial, lo van a encontrar en su página oficial. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos una pregunta. Gracias por participar. Me alegro que estén participando. Me dice, ¿nos puede mencionar algunas limitaciones de un micro PLC versus un PLC? Ya. A ver. ¿Dónde hay una pantallita? Perfecto. Demos un segundito, les voy a mostrar aquí. Vamos a ver. Volvamos a este diapositivo. Un micro PLC o, sí, de ley programable, algunos lo conocen. Vamos a decir que son PLCs para procesos, ni procesos, vamos a decir para máquinas pequeñas. Vamos a hablar, en este caso, de que está muy limitado. Su cantidad de entradas, vamos a decir que incluso no supera 25 entradas. ¿Ya? Son pocas entradas. ¿A qué me voy? Este de aquí, si bien el PLC logo, pues, se lo considera un micro PLC, tiene, o ahorita no me acuerdo exactamente el valor, vamos a decir, no me acuerdo, creo que es entre 25 entradas digitales, más o menos, ¿sí? Entonces, está limitado. No puede pasar. ¿Ya? En las programaciones, en los PLCs de mayores características, prestaciones, tranquilamente, en un proceso puede tener 100 entradas digitales. 100 entradas, tranquilamente. Miren, este micro PLC, pues, no tiene tantas entradas digitales. Está limitado, ¿no? En salidas también. Puedo tener en un PLC, pues, digamos, 200 salidas digitales, 20 analógicas, por ejemplo. Salidas digitales. En un PLC. De mayores características, pues, ya con mayores prestaciones, disponen de mayor cantidad de entradas, mayor cantidad de salidas, mayor memoria. ¿Ya? Si bien aquí estamos programando, perfecto, pues, cuando son, vamos a controlar procesos, pues, la memoria muchas veces queda un tanto limitada, ¿no? Yo se quiebre un PLC, pues, con mayor memoria, porque ¿dónde voy a poner la programación, las líneas de programación? Entonces, en un micro PLC, pues, esto está más limitado, ¿no? Tiene sus limitaciones. El micro PLC, pues, está destinado, vamos a decir, a máquinas pequeñas, ¿no? O procesos sumamente simples, ¿ok? Pero cuando nosotros estamos aprendiendo, pues, basta un micro PLC. Con esto podemos ver, en las clases, no entradas digitales, porque estamos aprendiendo, ¿no? Pero en procesos ya grandes, vamos a ver que tienen entradas digitales, salidas digitales. Incluso para hacer un azanque, un pequeño azanque directo, pues, requerimos varias entradas digitales, desde otra alimentación y demás es bastante, ¿no? La idea, ¿cuál es la diferencia principal, vamos a decir? La diferencia principal es que el micro PLC está destinado, está limitado para procesos, ¿ya? Controla una máquina, está bien, ¿no? Pero ya procesos, o quiero controlar una línea de producción, tal vez, mi micro PLC, pues, queda sumamente corto. Yo sé que era un PLC de mayores prestaciones características. Esa es la idea, básicamente, ¿ya? No sé si está claro, tal vez hay alguna pregunta más, tal vez. Perfecto, espero que sí se haya podido entender. Me alegro. Muy bien. Gracias. Hemos visto que tiene módulos analógicos, que interesante. No voy a explicar al detalle, pero les voy a mencionar por qué. Este de aquí es conocido como un sensor PT100. Este es un RTD. ¿Ok? Muy bien. Hay también otros sensores que son termocuplas. Muy bien. Una termocupla es diferente a un PT100. Es un PT100. O un PT100. Es un PT100. En el otro PT100. Es un PT100. Es un PT100. Es un PT100. Estos sensores que son termocuplas. Es un PT100. Y después pueden vivir. Pero, ¿qué hemos dicho? Si se acuerdan, el PLC no entiende estos valores. Lo que se quiere es un módulo analógico. Y ese módulo analógico entiende de 4 a 20 o de 0 a 10. Pero si yo tengo este PT100, esto es resistencia. Uy, qué interesante. ¿Cómo hago el PT100, que es un PT100? A través de la resistencia, de la variación. Si sube temperatura, pues cambia su resistencia, o baja, cambia. ¿Es mi modo analógico? No, no. Requiere de un dispositivo actual con transmisor. Y el dispositivo, pues, esa señal en ohmios, variación de resistencia, él lo procesa internamente, pues, tiene su tecnología, está patentado, o la marca, ahí está. También hay características. Ya tengo qué salida va a botar, ¿no? Entonces, de aquí, va a mandar ahora una señal de 4 a 20 miliamperios. Miren, ya lo entiendo. Desde ahí, pues, puedo trabajarlo, normalizarlo, escalarlo. Muchas veces es necesario este dispositivo. No voy a decir que siempre, pero que... ...el largo... ...el largo... ...el largo... ...entender realmente que es una entidad analógica. Y ahora vamos a ver, vamos a ver cómo es un variador de frecuencia. La idea, la idea, la idea es lo más siempre posible. Alguien me puede decir así, con audio, sería, pues... ... ... Muy bien. Ya, no pasa nada. Ah, a ver, creo que hay un mensaje. Veremos. Esperemos que haya participado. Muy bien, tenemos una participación. Dice, es un dispositivo que puede variar la velocidad a través de la frecuencia. Sí, ahí está. Esa es la idea, ¿no? Cuando nosotros hablamos de variadores de frecuencia, estamos hablando, como su nombre lo dice, variar la... ... ... ... ... Esto es muy importante. ¿Por qué? Yo, muchas veces, quiero, necesito, estoy obligado por mi proceso, por mi máquina, a tener un control más preciso de la velocidad de mi motor. Industrialmente, nosotros usamos motores de tipo jaula de ardilla de cociente alterna, trifásico, en las industrias. En las casas, monofásico. Bueno, no se quiero muchas cosas, ¿no? Que funcione, está bien, que enciende y apague, es suficiente. Pero, industrialmente, en mis procesos, bueno, va a fabricarse algo, tiene una línea de producción, tengo temperaturas, presiones que tienen tu rango. Y yo quiero que, por ejemplo, mi ventilador... ... 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 en Bolivia, pues yo lo manejo a 50 Hz, perfecto, en otros países, pues la frecuencia es 60 Hz muy bien, pues mi motor tiene una velocidad de funcionamiento nominal, gira a tal velocidad y al modificar con el variador de frecuencia voy a modificar la velocidad perfecto, y también modifica el voltaje, ya esto pues por temas de funcionamiento y demás, modifica el voltaje esto es por el tema de torque y demás, ya no vamos a entrar en detalle pero modifica también el voltaje aquí tenemos pues más gráficamente, más bonito el funcionamiento, ¿no? vean, de las tres fases una onda senoidal ¿qué hace? tengo unos diodos tengo unos capacitores que va a mejorar esta onda y a la salida tengo unos IGBTs que lo que va a hacer es rearmar abre cieza, abre cieza para que yo tenga una onda real y pues pues más o menos una onda senoidal muy bien en el curso si se va a ver a profundidad el tema del control de torque se ve, pero no no detalladamente ese tema si se ve si se ve el tema de torque pero no entramos tan en detalle puesto que el módulo es básico intermedio del variador de frecuencia ¿no? entonces tratamos de ver el control vectorial control escalar comunicarnos con la computadora configurar a través de la computadora por ejemplo incluso tiene un pequeño PLC programarlo ver entradas necesarias analógicas en el variador de frecuencia si eso te desfiles ¿no? se ve un poco de control de torque pero no tan tan a detalle ¿sí? no tan a detalle pero obviamente si se lo ve y se lo menciona ¿no? algunas características del variador de frecuencia permite segurar velocidades frenados ¿no? hacen tiempos de aceleración que por ejemplo y a mejorar el control del motor comunicaciones y demás ventajas ¿no? reducción de cocientes tiempos de aceleración y desaceleración ajustables que no puedo hacerlo con otros dispositivos torque nominal disponible sin importar la velocidad esto es muy importante si mi motor lo hago girar a una velocidad mayor a una velocidad menor voy a poder mantener mi torque que es muy importante ¿no? tiene protecciones incluso por faltas de fase si supera una frecuencia si hay un sobrecalentamiento pues tiene protecciones tiene un frenado ¿no? control de velocidad durante todo el proceso ¿sí? bien interesante ¿ya? entonces todo esto son ventajas ventajas desventajas pues es barato es barato el variador de frecuencia digamos que entre todos los modos de azancar un motor trifásico este es el más carito ¿sí? pero pues compensa ¿sí? compensa porque tiene bastantes características pero va a compensar si es que tú realmente vas a adquirir esas características ¿no? aquí pues interferencias electromagnéticas genera también tiene armónicos desventajas obviamente no todo desventaja aplicaciones ventiladoras grúas ascensores es interesante el ascensor ¿se han preguntado cómo sube y baja? tiene un motor obviamente pero ese motor han visto que es cuando presiona subir suavito azanca llega a una velocidad igual suavito para y eso se logra con un variador de frecuencia si no ¿cómo lo harían? gira lentito el motor bueno tiene su parte mecánica no lo voy a mencionar simplemente la idea ¿no? que azanca suavemente va sube o baja y para suavemente y pues eso es un variador de frecuencia ¿no? algunas aplicaciones su sistema de ventilación por ejemplo bueno esa es la presentación básicamente ahorita vamos a ver un ejemplo con el PLC vamos bueno el tiempo nos ha pisado pero vamos a poder visualizar el módulo sí vamos a poder visualizar el azanque de un motor a través de un variador de frecuenciadores vamos vamos a ver cada simulación vamos a ver la simulación con logo soft ¿no? también para ver el PLC vamos a ver esos simuladores vamos a ver el módulo de variadores de frecuencia ahí estamos un tanto limitados pero las prácticas se lo hacen remotamente los que toman virtual ¿ya? se hacen prácticas virtuales donde la simulación y se carga y se puede ver si realmente funciona o no funciona ¿no? pero esos son simuladores bastantes ok ¿se ve la pantalla? ¿me confirman? concepto gracias a ver a ver este es el lenguaje que vamos a ver ya hemos visto bastante teoría tratemos de encender algo ya la idea tratemos de encender algo voy a sacar en esta parte miren un contacto normalmente entrada una entrada ¿listo? a esta entrada y voy a tener aquí una salida bobina ahí está nada más simple como y uno ¿qué es y uno para mí? esta es una entrada ¿sí? una entrada perfecto una señal que va a venir del exterior ¿y qué es esto? esta es una salida va a decir que es una salida señal hacia el exterior exterior va a ir al exterior esta entrada de aquí voy a decir que es eh interruptor lo voy a mencionar ya para no conflucar interruptor interruptor y esta salida voy a decir que encienda a un variador a un variador de frecuencia esta es la forma más simple de conectarse digamos el PLC esta es mi línea de programación sumamente simple obviamente pues no entramos al detalle pues bastante pero con un interruptor va a mandar la señal a mi PLC el PLC lo procesa y va a mandar esa señal hacia el exterior obviamente esto se puede hacer directamente en el variador pero quiero que vean que si se puede con el PLC ahora yo pues tengo mi PLC aquí les voy a mostrar en cámara muy bien perfecto voy a anclar esto ahí está como se puede ver aquí tengo un PLC lo que yo voy a hacer es cargar esto para poder cargar vean aquí tengo un cable amarillito ese es el conexión Ether y eso bueno está ahí lo que voy a hacer es lo siguiente me vengo aquí para ver no se nota a ver con mi mouse dice de PC al O o sea voy a cargarlo esta línea de programación tan simple como ven a ver a ver que cargue en esta parte me está diciendo qué tarjeta de conexión de Ethernet tengo ya yo aquí tengo bueno este es un conector bueno no importa este es mi controlador vamos a decir la tarjeta y usando este que es un USB a Ethernet ya y voy a decir aquí buscar me dice conectando con dispositivos va a hacer una búsqueda muy bien me dice ya he encontrado un PLC con una dirección P y voy a decir probar a ver vamos a ver cuando clic en probar ven que parpadea han visto voy a volver a hacer probar en la cámara parpadea ok ok perfecto miren ahí está ese check me dice conexión conecta hay comunicación digo aceptar me dice conectando me dice el dispositivo se encuentra en modo de operación RUN o sea que está funcionando quieres detenerlo si está transfiriendo transfiere ahí está la pantalla se ve como transfiere en tiempo real desea cambiar a modo RUN o COSER si ya está perfecto ahora veamos con un interruptor a zancar el variador de frecuencia correcto muy bien ya miren aquí tengo como tal el PLC tengo la fuente en esta parte bueno me estoy ayudando con unos interruptores aquí al lado está mi variador de frecuencia este variador de frecuencia el que les estoy mostrando es de la marca WEC ahí está ¿no? se ve tiene sus botoncitos su pequeña pantallita y esto está conectado a un motor trifásico conectado en DELF todo es voltios monofásico si no estoy usando un trifásico pero estoy logrando encender un motor trifásico ¿cómo se hace esto? con el variador de frecuencia ¿si? alguna vez han preguntado ¿cómo enciendo un motor trifásico con monofásico puede ser con un variador de frecuencia? no es la única solución pero es una muy buena alternativa a ver pongamos en marcha esto vamos a conectar el interruptor 1 1 por favor 1 ok ya si nosotros vemos en cámara ahorita les voy a mostrar algo porque no está funcionando ¿no? no es que esté mal simplemente que nosotros que he direccionado este Q1 que es la salida 1 sí pero mi variador de frecuencia pues estaba en la salida les dores de tapeo no pasa nada ¿qué hago? bueno modifico digo no 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 me he equivocado lo pongo Q2 no está sencillo y bueno voy a poner un pequeño comentario digo este es el variador y vuelvo a cargar nada más vamos a poner en stop que cargue por favor está está cargando y que vuelva a zancar modo run con esto y nos vamos nuevamente a los equipos muy bien vamos nuevamente a la prueba descendemos con el interceptor ahí está ¿ven? bien perfecto y el variador de frecuencia ¿qué frecuencia está girando? bueno vamos a tratar de enfocar lo mejor posible 30 hertz ahora ¿cómo voy a controlar la velocidad de este dispositivo de este motor que estamos viendo aquí? si ustedes pueden apreciar en la pantallita en la cámara aquí tengo un potenciómetro esto es una entrada analógica pero está yendo directamente al variador de frecuencia a ver moveremos y vamos a ver modificamos modificamos ya ok aquí tenemos como les mencionaba un potenciómetro este potenciómetro de aquí me sirve a mí para poder ajustar o variar la velocidad esa puede ser una opción este dispositivo potenciómetro lo que hace es a través de un pequeño circuito mandar una señal de 0 a 10 voltios si entonces se puede modificar la velocidad desde aquí ahora no solamente está pues limitado pues con un potenciómetro también se puede modificar la velocidad desde estos parámetros incluso ya incluso por ejemplo miren yo puedo detener desde aquí o puedo detener incluso con eso ya está se ha detenido puedo volver a zancar puedo zancar desde estos botones puedo cambiar la velocidad puedo apagarlo por ejemplo entonces se puede modificar desde aquí que es modo local y también se puede encender modificar la velocidad con este potenciómetro y juntamente con estos interruptores esa es la idea ya estoy comunicando bueno no comunicando estoy encendiendo a través de entradas digitales el PLC esta manda una señal al variador y el variador bueno va a encender y demás perfecto ahora pues el tiempo nos pisa lamentablemente en estos webinars pero quiero mostrarles esto más aquí tenemos un pequeño circuito antes de terminar miren por favor esto es un de ley de estado sólido un SCR aquí tenemos el transmisor que les he mostrado en las diapositivas y aquí tenemos un pequeño caldero y tenemos un sensor este de aquí es el PT100 el que les he mostrado igual es las diapositivas está controlando vamos a ver la temperatura muy bien si bien no vamos a poder por temas de tiempo el ONG control de SIVE el PLC es la señal de tipo analógica acabando no se preocupen vamos a ir vamos a ir a la parte de analógicos centrales analógicas y vamos a sacar un comparador analógico y ahora Q1 era para la calderita ya esta es la caldera esto es el es el taipeo vamos a decir exterior caldera que hace ahora este interruptor ya no va a encender mi variador no 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 va a encender una caldera y pues quiero ver quiero ver el valor analógico ya este de aquí con esto vamos a entender con este amplificador analógico muy bien a ver donde esta entrada analógica vamos a buscar entrada analógica a ver contacto analógico vamos a tratar de comunicar miren me dice si viendo viene de algún lado si voy a decir en este caso que venga de un sensor de 4 a 20 ya nada más solo quiero ver que se puede ya aquí hay que hacer algunas configuraciones de escalamiento ganancia del offset si no entremos a detalle por favor eso no es lo importante lo importante es que quiero mostrarles que si se puede mandar que el sensor si solamente manda una señal una variación no vamos a ver que va a variar en función cambia la temperatura ok ya a ver ponme aquí está aquí está entrada a ver sigo en esto que entrada analógica es es una entrada analógica ok ya dame un segundo vamos a ver en qué entrada analógica lo estamos usando y voy a visualizar ahí en la pantallita de dónde está viniendo esa señal analógica y bueno me dice ahí mi me parece bueno entrada analógica número 3 ya está abierto ahora quiero visualizar ese valor como les he comentado ¿no? entonces voy a usar una pequeña función aquí ahí está perfecto digo esa señal está viniendo un sensor y ese sensor mide pues temperatura pero manda una señal con el transmisor de 4 a 20 ya mínimo cero mínimo cien transferencia aquí viene transferencia ahí está vamos a probar si el equipo está conectado vamos a mandar muy bien ya está vamos a probar si está estableciendo comunicación hace unos datos no nos permitía era el error de comunicación perfecto ya está listo vamos a mandarlo ahora esto y probamos a ver aquí tenemos un error ya a ver vamos a ver esto un segundo esto de aquí tenemos que mandar una marca analógica un valor analógico y y y y y Ya, en este va a ser. Uno de estos en el que... Este. ¿Ya? Este de aquí. Solo quiero ver la... El sensor. Ahí está. Ahora sí, no debería mostrar ningún sensor. Porque... Este que ven de color más oscurito o negrito, ¿no? Esto es una señal analógica en el PLC. Y esto más delgadito, aquí. Esto es, pues, una señal digital. ¿Notan la diferencia? Más oscurito, más delgadito. Esa es la idea. Lo que pasa es lo siguiente. No podía yo como tal mandarlo esto. ¿Por qué? Sí. Porque me decía que tenía que estar cesado. O sea, que este valor. Ya, este valor. Tenías que mandarlo al... En este caso le voy a mandar una salida 3. Bueno, la salida 3 no está conectada a nada. Pero lo voy a mandar a la salida 3. Lo único que en función varía la temperatura, voy a tener un valor aquí. Perfecto. Bueno, entonces voy a decir en probar. Bueno, ya hemos probado. Que se conecte directamente. Modo Zoom. Ok. Y vean, por favor. Aquí tengo algo bien interesante que llamamos test online. Con este test online, yo voy a poder visualizar en tiempo real. Miren, 264. Perfecto. Ahora, estos 264, ¿de dónde está viniendo? Bueno, viene de la caldera, de la temperatura del agua. Quiero que aumente. ¿Qué tengo que hacer? Fácil, ¿no? Debo encender la caldera. Ay, ¿cómo enciendo la caldera? Pongo aquí una entradita y una salida. Ahí está. Pues, sí. Ahí el LED está sólido, lo voy a encender. Cargaremos con esto más. Con un interruptor voy a encender, voy a apagar mi calderita. Y vamos a poder visualizar que ese valor va a ir cambiando conforme varíe la temperatura. ¿Vale? Listo, está cargando. A ver, voy a mostrarles en cámara, por favor. Para poder visualizar en pantalla los parámetros. Bueno, me dice conectando con dispositivo y ahí está. Ahorita está 263, 264, ¿no? ¿Qué les parece si voy a encender el interruptor? Muy bien, ya he encendido el interruptor. No sé. El parámetro 271, 274. ¿Qué está pasando? Ese es el valor analógico. ¿Qué hemos dicho? Que del sensor, ¿sí? Del sensor va a mandar una señal y ese señal lo va a normalizar. Este PLC hace el valor normalizado de 0.000. Miren, está aumentando poco a poco. Ya, enfoquemos la calderita. Ahí está. Ahí está. Y pues tenemos un sensor, el PT100. Y se puede visualizar que está calentando. ¿No? 305. Pero esto no es 305, 15 grados. No, no, no. Es el valor normalizado, por si acaso. Perfecto. Ahora voy a sacar el sensor y vamos a ver que esto realmente baja. ¿Vale? Ya. Es detirado. Es detirado el PT100, como se ve en pantallas. Es detirado esto. ¿Sí? Y ahora, pues, va a ir enfriándose poco a poco. El sensor de la caldera puede seguir funcionando. ¿No? Miren, 318, 315, va a ir bajando. Y, bueno, se va a establecer a la temperatura ambiente aquí en Cochabamba. Perfecto. Bueno, esos serían mis estimados. Hemos visto un poquito de entrada analógica. Tratado de encender el variador de frecuencias. Se han visto que se puede. Que, pues, bueno, es un poquito de conocimientos básicos. Un poco de... Dispositivos de protección, disyuntores, de leyes, contactores y demás. No sé si existe aquí alguna pregunta, por favor, para que, pues, podamos verlo o disponerlo. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Muy bien. Perfecto. Creo que no existe más preguntas. Bueno, finalmente, invitarles, va a haber otro webinar el día sábado, mismo, sí, al siguiente sábado, donde se va a ver otros temas de automatización, ¿sí? De la misma forma, si están interesados, pues, los invito a participar en el siguiente webinar. Y algo más, les quisiera invitar a los cursos que se están desarrollando. Ya, ahí está. Ok, les invito, por favor, bueno, los que están ahí, les invito, pues, a participar. Los que... Como ustedes ven, el ejemplo, pues, para zancar el cuadro, pues, tenemos dos modalidades, de forma virtual o presencial. El día de hoy les hemos mostrado los equipos, pues, rápidamente, pues, las oficinas están cesadas por una pequeña, no sé qué, festividad, ponernos por las oficinas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de mostrarles aquí en otros equipos, ¿no? Pero estos cursos se desarrollan de forma virtual para las personas que gusten, con simuladores, obviamente, con las cámaras, enfocando los equipos, viendo, o de forma semipresencial aquí en Cochabamba. Inicia el 4 de septiembre, se toca cuatro módulos en específicos, automatización, con contactores de les, azanques motores. El segundo tema, que es PLC, es básico intermedio, donde se ve la programación del PLC, en este caso, el logo. Tercer módulo, programación del variador de frecuencia. Y el último módulo, que es la parte de planos eléctricos con AutoCAD eléctrica, para la parte de automatización. ¿Sí? Al finalizar todos estos cursos, bueno, se da, obviamente, certificación, se dan cuatro certificados de los cuatro módulos emitidos por Cerimbo. Y, finalmente, se les da un certificado emitido por la UPA, la Universidad del Alto, ¿ok? Con una carga horaria de 120 horas académicas. Con las personas que estén interesadas, les invito a participar. Y seguidnos en las redes sociales, estamos en Facebook, como Cerimbo Capacitación. Sin más que decirles, les dejo si tienen alguna pregunta, por favor. Y si no, pues terminamos aquí. Buenas noches, ¿me escucha? Hola. Hola, buenas noches. Sí, Diego, dime nomás. Es experto AutoCAD eléctrical. Ya, ¿cuál es tu pregunta de AutoCAD? ¿Cuál es tu pregunta de AutoCAD? Para los que me preguntan si se pueden inscribir a un solo curso, pues sí, si se puede inscribir solo a un módulo, ¿no? No hay ningún problema también. Las fechas, si ya se les ha compartido a los que están en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Y si no, pues pueden hablarme igual a los números de la empresa, de Cerimbo o también por Facebook. ¿Existe tal vez alguna otra pregunta? ¿Uso de simuladores? Ya. ¿Qué simuladores? Bueno, para la primera parte, para simular lo que es azanques de motores y demás, en la parte de la lógica, porque es la automatización, nosotros usamos CAD-SIM, pero también se puede ver con Automation Studio, o FluidSIM, que es muy bueno también, pero el que nosotros usamos personalmente es CAD-SIM, para este, en la parte de simulación, el módulo 1. Módulo 2, usamos el propio programa de PLC, Logos of Comfort, y nos ayudamos, y nos vamos a ayudar con otro programa que es el Factory IO, para poder ver más detalladamente. Para el tercero, pues, un simulador para el WEC no existe como tal, pero se ve la parte de programación, qué programas ajustar, parámetros, y esto se lo carga en tiempo real a través de la pantalla, en las clases, ¿no? Y la parte de AutoCAD Electrical, pues es un software, y pues no necesita un simulador como tal. Si nos ayudamos, la parte de aquí, con CAD-SIM para poder validar, digamos, nuestros diseños. Para la parte de AutoCAD Electrical, que se va a usar, es la AutoCAD Electrical 2020, pero ya, si ustedes usan la 21, 19, o la que tengan, pues no va a afectar en nada. El precio, bueno, el precio, ahí está, como se puede ver en pantallas, el pago contado de todos los cuatro módulos, de todos los cursos, son de 600 bolivianos, en pago en dos cuotas, 325, sí, en clases solo virtuales, si es semipresenciales, 700 bolivianos para el contado, y en dos cuotas, 375. Además, si se inscriben tres personas, pues hay un descuento del 10%. Cabe descalcar que estos cursos, pues, cada uno tiene su certificado, cuatro certificados, cada uno con 30 horas académicas emitido por CERIMBO, y finalmente, un certificado por la UPA de 120 horas académicas. Los horarios son los siguientes. Cada módulo, pues, tiene duración de dos semanas, 10 clases, ¿sí? A ver. Ahí está. 10 clases virtuales, y si tomas la clase semipresencial, pues, tres clases extras que son presenciales en la ciudad de Cochabamba. Las fechas de inicio son las siguientes, como se puede ver en pantalla, y las clases, pues, son de 7 y media a 9 y media. Uno que otro día, pues, un poquito antes nos podemos ir, otro día un poco después, un poquito dependiendo del tema, ¿no? Pero esos son los horarios establecidos. Inicio todo 4 de septiembre. Si se dan cuenta, pues, prácticamente vamos a estar 3, 4 meses, ¿no? Pasando clases. ¿No? Y obviamente se graba la clase para que ustedes puedan pasar, ¿sí? Y se da acceso a los videos grabados. No sé si existe alguna pregunta más. Muy bien, sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias por los participantes, los que han participado. Y, bueno, esperar verles en otras ocasiones. Muy buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.